¡Buenos días! Tenemos 21 minutos para tonificar nuestros abdominales y quemar esta grasa excedente. ¿Te atreves? ¿Lo haces conmigo? ¡21 minutos! Vas a requerir de traer tus tenis, ropa cómoda, el tapete o toalla, la colchonada. Puedes hacerlo con mancuernas en las manos o sin mancuernas. Estas son de 3 libras cada una o si no, puedes hacerlo con una botella llena de arena en cada mano, que sea de un kilo, un kilo y medio o sin nada. ¿Te parece? Yo lo voy a hacer con estas mancuernas, ¿ok? Póntelas aquí en los hombros. Y bajas. Cuando bajas, acuérdate, siempre hacia atrás. Exacto. Cuando bajas, siempre hacia atrás. ¿Ok? Entonces, metes el abdomen y hacia atrás. Mete el abdomen y hacia atrás. ¿Ok? También te puedes quedar aquí, si quieres, solo aquí. Peso en los talones, espalda derecha, ¿ok? O puedes estarte ahora sí que sincronizando. ¿Vale? Vamos con el siguiente movimiento. Te vas a acostar y vas a poner tu espalda en el piso y vas a alternar tijera con tus piernas bien estiradas. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver? Eso. Te lleva, ahora despega del piso tus hombros. Despega del piso tus hombros. Metes el abdomen. Piernas estiradas. Eso. Mete el abdomen. Ajá. Sonríe. Ajá. Inhala. Eso. Siempre recuerda, relaja el rostro. Ahora, te vas a poner, ¿quieres con peso o quieres sin peso? Vas a hacer unos pequeños burpees. ¿Ok? Puedes hacerlo con peso o puedes hacerlo sin peso. Si eliges hacerlo con peso, entonces agarras y bajas, estiras y subes. Bajas, bajas, estiras y subes. ¿Viste? Todos empezamos una vez. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a voltearnos por acá. Vas a elevar, vas a elevar tus glúteos hacia el cielo. Eso. Y bajas como plancha. Eso. Eleva tus glúteos hacia el cielo. Y bajas como plancha. Metes el abdomen. Ajá. Y vamos otra vez. Eso. Estás un poquito más avanzada. Puedes hacer un brindito. Leva tus glúteos. Y bajamente el abdomen. Un brindito. Leva tus glúteos. Y bajas. Leva tus glúteos. Dependiendo de las glúteos. Leva tus glúteos. O el perreo. Vamos a avanzar. Puedes convertir. Lo del brindito. Ok. Vamos a bailar. Vamos a usar. Unas carabanas. A un lado y al otro. Unas carabanas. No necesitas en el peso. No necesitas en el peso. Y... E... Eso. Vamos a hacer. ¡Vamos! Espada derecha. Sí. Worse. Más corra. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? No necesitas en el peso. El frío me regalo, como se fuera, la alcomanía, la alcomanía con una becerra, ¿vale? Vamos ahora a acostarnos aquí en el tapete y vamos a hacerla con una matura, con una matura, con una matura, con una pasada, con una batura, con una abuela, con un cuerpo, con una pierna, bien respirada, ¿vale? Te vamos a pasar por acá, y la volcó a la puerta, que esta no tiene en tu casa, ¿eh? Porque aquí llevamos todos los piedras, porque se están guardando, porque se están lavando. ¿Dónde lo haces? Lo haces en tu oficina, en tu casa, cuando terminas de trabajar. Platícame. Ahora, vamos a hacerlo. Metiendo la ponte, puedes agarrar tu peso. Si tú no tienes peso, o si no tienes peso, no atardes, pero hazlo. Eso. Mete el abdomen, por el otro lado. Mete tu abdomen. Vamos. Estamos esculpiendo abdominales. ¡Hey! ¡Hey! ¡Maravilloso! Conforme vas avanzando, te vas a atrever a agarrar peso. ¿Vale? Todos empezamos haciéndolo. No te preocupes. Sí, lo estás haciendo sin peso, porque también funciona. ¡Lista! Agarrarra cada botella en cada mano. Y vamos otra vez. Cuando bajes, acuérdate de llevar hacia atrás tu pelvis. Y abdomen, y el adentro. ¿Ok? Hacia atrás. Como si quieres tocar la pared. Ahora sí, el sillón que está atrás. Con tu postis. Haz conciencia de eso. ¿Vale? Y peso en los talones. ¿Ok? ¡Uh! Ahora, vamos a dejar una. Y vamos a hacer en el tapete tijeras. ¡Tijeras! ¡Mete el abdomen! Cuando metes el abdomen, ¿qué te vas a dar cuenta? Que se corrige la costura. Se hace un hueco. Separa la espalda del piso. Se hace un hueco entre la espalda, la cintura y el piso. Te extiende bien tus piernas. Eso. Mete el abdomen. ¡Ajá! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Until a la vez! ¡Eso! Con mirado puedes ponerle el ombligo. Y así no te cansa el cuello. ¿Ok? Con mirado en el ombligo. ¡Eso! ¡Uh! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo! Ok. Vamos a estar aquí en nuestro tapete o toalla. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer con peso. Subes, bajas y extiendes. ¿Ok? Subes, bajas y extiendes. Ok. Subes, bajas y extiendes. Ay, ya se me está antojando. Aquí está Carlos cocinando algo. ¿Cómo vamos a romper el ayuno? ¡El ayuno es del mitente! ¡Con proteína! Puede ser la malteada. O te vas a hacer unos huevitos. Porque eso que estoy escuchando son huevos. Vamos abajo. Vamos abajo. Este es delicioso, ¿a poco no? Tu coxis hasta el techo. ¡Híjola, qué rico! Así. La cabeza al piso. Mételo, goben. Eso. Coxis hasta el techo. Ay, que escándalo. ¡Ay, es rico! ¿Cómo, ¿cómo no? Pues, agrega ahí un brujito. Coxis hasta el techo. Baja. Brujito. Coxis. Baja. Eso. Brujito. Coxis hasta el techo. Baja. ¡Wow! ¡Yes! ¡Qué rico! Ahora, bueno. Vamos a hacer caravana. Amarra. Tu botella de agua. O sin botella de agua. Como tú elijas. Puede ser tu peso. O sin peso. Pecho arriba. Meta el abdomen. Vamos a ganar ese desayuno, ¿verdad? Ahora, si tú estás con el objetivo de bajar tu peso, rompe tu ayuno intermitente con la Smart Shake. Puede ser de chocolate, de vainilla y solo beche de almendra, beche de coco. Si lo que tú quieres, si lo que tú quieres es aumentar la masa muscular, bueno, vamos entonces, unos rueditos, puedes acompañarla con la Natsua Balance, ¿verdad? Y te encuentras todo lo verde en el refrigerador. Se lo pones a otro espinaca, chayote y luego incluso un cuarto de aguacate. Vamos haciendo ahora tijera. Me hago un tadito más tardazo porque choco con el sillón. ¡Ganó! Vamos. Alterna. Siente con este movimiento. Me acuerdo de Michael Covington. ¿Cómo se llama? ¡Copy Ryan! ¡No me vayan! Siempre le digo. ¡Ay! Eleva tu espalda. Eleva la espalda. Despegala del piso. ¡Disciplina, Coving! ¡Mándame disciplina! Este movimiento me recuerda invocarlo. ¡Yes! ¡Con los presentes! ¡Le pido ayuda! ¡Disciplina! ¡Ok! Ahora, voy a hacer con peso en la mano. Acuérdate que si lo haces sin peso, igual te funciona. Mete tu abdomen. Mételo, mételo, mételo. Imagínate que lo pegas hacia la espalda. ¡A otro lado! ¡A otro lado! Imagínate que tu ombligo es una calcomanía de tu columna vertebral. ¡Ok! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Lo estamos haciendo. Solo son 21 minutos. ¡Yay! Ahora ha valido toda la pena. ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Qué bien! Acuérdate de tomar tu agua natural, agua simple, entrecobidas. Ahora, agarra tus macuernas, póntalas en tus hombros, baja. Vamos a hacerlo con desplante. ¿Ok? Cuando bajes, mete el abdomen, peso en el talón. También puedes hacerlo así. Peso en el talón, mete el abdomen. ¿Ok? Peso en el talón, mete el abdomen. ¡A otro lado! ¡Ándale! Creo que me están hablando, mejor me apuro. Actualmente están esperando. ¡Ey! ¡Latíname! ¿Con quién estás ahí en tu casa? ¡Wow, mes, wow! ¡Te estás ganando desayuno! ¡Qué emoción! ¿A poco no se siente más rico cuando te lo ganas? Bueno, ahora, vamos a extender piernas y brazo. Y separa la espalda del piso. ¿Ok? Eso. Tu mirada al ombligo. Y así relajas tu cuello. Tus ojos, que están viendo el ombligo. Separa los homóplatos del piso. Extiende tus piernas. Extiende las rodillas. Y... Mente ese abdomen. Inhala. Exhala. Yo ya estoy sudando. ¿Y tú? ¡No nos falta nada! ¡No te pones! Esto se acaba hasta que se acaba. ¡Woo! ¡Yes! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¿Ok? Agarra. En cada mano la cuerna. Cucilla. Arriba. Abajo. Y extiende piernas. ¡Una vez más! ¡Eso! ¡Ajá! ¿Viste que sí podemos? Mete el abdomen. En todo momento. Mételo, mételo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Estos booties. Los tenemos ya dominados. ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos ahora a seguirle. Este me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué? Va hacia arriba del coxis. Planchita. Hacia arriba. Mete el abdomen. Planchita. ¡Eso! Separa tus pies tantito. Ves el abdomen. Brinquito. ¡Eso! Plancha. Brinquito. ¡Eso! ¡Muy bien! Brinquito. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Inhala. Exhala. Agarra una de las botellas. Y vamos a hacer caravana. A la reina. A la reina. Al rey. ¿Qué tienes ahí enfrente? Espalda derechita. Hombros abajo. Abdomen adentro. Sonrisa. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sonríe. Lo que se aprieta es el abdomen. El sello relaja. El gesto noble. La sonrisa amable. ¡Bien! ¡Qué bonito! Ahora sí. Vamos a seguir abajo con tijeras. ¿Ok? Tijera, tijera, tijera. Agarra tus botellas o tus mancuernas. Estira tus piernas. ¡Uh! Y este que yo le digo que es el de copyright. ¡Uh! Me imagino que es la fuera de bosque la que está jugándose. Separa la espalda del piso. Tus ojos en tu ombligo. Eso. Eso. Rodillas estiradas. ¡Ajá! Tus ojos al ombligo. Eso. Mete el abdomen. ¡Ajá! Estira las rodillas. ¡Ajá! ¡Vamos! No falta nada. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Bien hecho! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! Con peso o sin peso. Como tú quieras. Puede ser que traigas en la mano la macuerna o la botella. Con agua, con arena. Con agua, con arena. O sin nada. ¡Sale! Ok. Mete la mano y mete la mano. Si no se te salga, a mí también me lo digo. ¡Yo también! ¡Yo como tú! ¡Ay, ay! Pecho arriba. Adómen adentro. ¡Uh! ¡Vamos! Espana derecha. ¡Hombros abajo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Yes! ¡Uh! Solo son 21 minutos. ¡Qué bárbara! ¡Bien hecho! ¿Qué tal? Esto fue para abdomen. Te lo vas a agradecer porque no solo es estética. Que te queden bien los jeans. Que te sientas orgullosa, orgulloso. En traje de baño, en ropa de verano. Sino además es postura. Si hay fuerza en el abdomen, mejora tu postura. Si cerramos la faja abdominal, mejora tu postura. Le dices adiós al dolor de espalda baja. La fuerza emana del abdomen. Wellness Club es lo de hoy.